Ahí está. Adelante, Francisco. Gracias, Amado, Carolina y demás. Pues miren, hoy es Día Nacional, 29 de abril del año 1876. Ulises Francisco G. gobernó el país. Y desde esa época, 29 de abril, en condiciones de reconocimiento del buen comportamiento ciudadano, se celebra cada 29 de abril en la República Dominicana el Día de la Ética Ciudadana, que supone que es un ciudadano pleno con características excepcionales de buen comportamiento y que ejerce su ciudadanía de forma responsable. Que es lo que idealiza al ciudadano pleno para mí, porque siempre he tenido una concepción de formar ciudadanos plenos en el entendido de que comprendan cuáles son sus roles y que en principio, antes de tomar o abrazar las ideas de libertad y las ideas sobre todo de derechos fundamentales que tenemos, el ciudadano debe formarse o debemos formarnos en la idea de los deberes ciudadanos que debe entregar para ejercer entonces a plenitud aquellos derechos a los que me refiero, que la Constitución de nuestro país la recoge. Por ende, entonces, a todo aquel ciudadano que se siente pleno con condiciones y aquellos que debemos de reflexionar para ser mejor ciudadano cada mañana, hoy es Día de Ética Ciudadana en el país. Bien, y hablando de ética y de pandemia, creo que le ha faltado un poquito de conciencia a sectores estatales para ejercer en estos tiempos sus actividades y que están más centradas en la política partidarista que en la política de gestión para contrarrestar el COVID. Ciertamente que la sociedad, nunca hemos estado en una situación como esta, es nuevo, es una situación por necesidad, por la pandemia, y que hemos llegado a esto sin ningún tipo de preparación porque es algo inesperado, es algo que ya afecta al mundo y creo que en esta fecha, como decía Leonel Fernández en su escrito, es una paradoja, pero el mundo actualmente no sabe en qué fecha puede reactivar o va a reactivar su actividad normal. Y una pregunta interesante, ¿cuál sería en la fecha en que nosotros nos volvamos a encontrar? Como dice la canción. Y que ese cafecito está pendiente, y lo sabemos, y que Dios está poniendo todo para cuanto sea posible levantarnos como pueblo y la sanidad a nuestro pueblo lleno. Pero es interesante que entonces, juzgando yo en los medios, veo tantas informaciones, aquellas que te llevan a entender mejor cuál debe ser tu comportamiento si sales por necesidad a la calle, y te indican una serie de aspectos muy importantes que la población debe saber. Y como esta, pienso que parece ser estudioso de la aerodinámica y de los aerosoles, según estudios del New York Times, debemos perder el miedo a que si no estamos en un centro de salud o de un lugar donde hay personas afectadas o infectadas que tengan los síntomas de estornudo, tos, no es posible que se tenga o se adquiere el virus en el aire. Porque aunque permanece una hora o tres horas, como han dicho, el cuerpo genera una especie de ámbito de presión y aire en que mueve esas partículas cuando uno está caminando. No son más pesadas las partículas que el movimiento o la presión que ejercemos en nuestro cuerpo. Y prácticamente es como si subiera una oreola. Tú vas despidiendo. ¿Cómo pasa? Con todo. Pero no debemos perder la intuición de protegernos. Y ahí está el gran problema. Que no tenemos a la fecha una idea de cuándo podremos reinsertarnos a nuestra vida cotidiana y cómo lo vamos a reinsertar. Porque obviamente cambió. Nadie se haga la idea que será igual. Nadie se haga la idea de que vamos a comportarnos igual. Nuestra forma de salud va a cambiar. O cambió ya. Nuestra forma de trabajo tiene que adecuarse a estos tiempos. Porque vamos a manejar, por ejemplo, en el caso de los abogados, vamos a manejar gente, documentos, que van a ir de mano en mano. Y eso tendrá su protocolo. Pero como decía el editorial del Listín Diario Hoy, que te invito, Amado, a leerlo, un mundo que todavía no reconoce ni conoce su origen. que sus puntos fuertes o de ataque no lo conocen. O sus flancos débiles o su flanco de vulnerabilidad no lo conocemos. Y nos lo ha demostrado la pandemia porque en países que se creía que tenían el control ha reproducido un nuevo brote. Y ahí es que nosotros tenemos que poner nuestra balda en remojo para saber cómo se ha desenvuelto un enemigo sigiloso, un enemigo sigiloso como es el COVID, que incluso países de grandes condiciones económicas y de una formación ciudadana, ética, ciudadana, importantísima y de comportamiento afable no han podido. ¿Cuántas veces nos hemos dicho que el europeo es frío o es distinto a los latinos que somos más más pachangosos, más apegados, más abrazos, más allá no. Lo mismo pasa con Japón. Pero para ellos se le ha hecho difícil en Europa. Casos, Italia y España. Y no nos comportamos igual. Ellos tienen otra forma de comportamiento. Caso, atención directa a lo que se ha pedido es que en el caso de Corea del Sur ha salido a Erosu porque se decidió hacer pruebas masivas diarias hasta lograr tener una idea donde se encontraba ubicado el foco o el lugar de infectación. entonces a todo este recuento que trato de hacer ¿cuándo podríamos nosotros reinsertarnos y de qué manera nos reinsertaríamos? Hay muchos sectores que están presionando al gobierno a que aperture y de hecho el comportamiento mismo ciudadano indica que no nos está gustando estar más tiempo pero por necesidad yo les digo tenemos que orientar nuestros deseos a lo que sea verdad y quién es que debe darnos la verdad quien debe darnos la verdad y actuar con ética es el Estado el gobierno el gobierno entonces señores a todo esto espero que no nos vayamos adelantando a la presión de abrirnos cuando no tenemos claro dónde se encuentra el virus y en qué etapa nos encontramos nosotros de salud porque nos va a causar mayor dolor y tormento si ya hay esta primera etapa hemos perdido 203 personas y con una infectación de 6.000 aunque ya tenemos por agurio que han dado datos de que aquí ha bajado que no hay interno en el hospital por el COVID qué bueno pero eso nos da a nosotros la garantía de que podemos abrir que podemos salir que podemos volver a tener una vida normal yo le dejo esa pregunta para que alguien me la conteste en otro orden darle algo bueno que la feria del libro no obstante no producirse hubo premiación el premio Eduardo León y Mendes y lo recibe de literatura Freddy Bretón arzobispo metropolitano de Santiago con su obra con la novela que él la llama que es una interminable es una novela interminable eólica parece que se realimenta del viento y de todo el entresijo del viento se llama precisamente por eso lo llama que es una una novela interminablemente eólica porque tiene un el entresijo del viento amado entonces eólica eólica sí él lo define por eso yo decía bueno no tiene que ser porque se alimenta del aire del viento se llama el entresijo del viento entonces en otro orden aquí local y hablando del tema y de la pregunta que dejo en el aire de cuándo podremos nosotros reencontrarnos o reabrir porque temo mucho a que se presione al gobierno a que tome medidas dentro de las que ya sabemos que se han tomado pero esta de aperturar y pasando lo que pasó en Puerto Plata y de las cosas que hemos visto que no se están cumpliendo y que el mismo gobierno está incumpliendo cuando a las 5 de la tarde los candidatos salen a hacer la labor que debe hacer una institución y no los candidatos eso para mí me preocupa ¿cómo? entonces Ufremio Vargas hace unos días recibí un comentario que él hiciera sobre el plan de 3 fines de semana con 24 horas para contrarrestar y poder reducir el impacto en San Francisco de Macorís de la pandemia y yo le contesté que también porque ya se está tomando en cuenta como una posible idea importante a la solución de que eso debía de estar acompañado de un verdadero plan con un punto de partida y un final donde nos donde encontremos datos reales de San Francisco de Macorís pero yo me pregunto sin pruebas señores señores lo que yo contaba ayer de lo que es la odisea de una persona con un síntoma para que le hagan atención esto es grave entonces nosotros aspiramos a que la sociedad tenga la paciencia que tengamos la paciencia para que de algún modo autoridades de salud gobierno porque también he visto amado que con medidas que han tomado y sorturas de otro lado o no control de un lado pareciera que andamos manga por hombro instituciones por un lado y otras instituciones por otro como que no hay coordinación frances dime así es ya si para que de alguna forma pueda ir si estoy cerrando entonces finalmente señores esperamos que el gobierno siga devolviéndole a su pueblo un poquito de satisfacción del bolsillo ustedes ustedes han que Gracias.